Hay una frase muy bonita que dice que tu perro, tu mascota, conoce el mundo que tú le enseñes y a mí me encanta saber que todo lo que yo ahorita conozco, Ramosita también lo conoce conmigo, entonces me encanta saber que para mí es como una satisfacción muy grande verla, verla ella simplemente jugar y ser, no sé, disfruto más los viajes. Es muy gracioso porque las primeras veces que empecé a viajar con ella en el avión, pues yo iba muy nerviosa porque yo decía yo, joder madre, donde no me acepten los papeles, donde algo pase, yo, o sea, si estoy acá en Pereira no pasa nada porque yo tenía un plan B, yo bueno, algún amigo me la cuida, algo, pero yo digamos en Santa Marta, yo qué voy a hacer, o sea, pues obviamente me toca quedarme, entonces yo era muy nerviosa y me llevaba con la gran sorpresa que la mayoría del personal de los aeropuertos y así son súper pet friends, o sea, la trataban, literal se salían de la esta para ir a acariciarles, hola, así entonces yo era como genial. Casi todas las aerolíneas tienen las mismas, piden los mismos requisitos, que todos los papeles estén al día, siempre piden como que no sean mayores a un año, pues un año los papeles ya sea del psicólogo, que todas las vacunas estén completas, también que obviamente es muy importante la actitud del perrito porque ya nos hemos encontrado con más mascotas allá, gatos, otros perros, entonces pues que el animalito sea un animal tranquilo, que las multitudes no le generen mucha ansiedad porque sin embargo cuando uno sale, pues en la cabina y así, pues siempre hay, y la gente lo toca mucho, entonces que tenga una buena personalidad. Yo qué recomiendo, si de pronto no tienen la oportunidad de que sus perros se hagan apoyo emocional, por ningún motivo los manden en bodega, o sea, a mí eso me parece inhumano porque ellos son ansiosos, les da susto, no saben qué está pasando, el ruido, el frío, la verdad yo prefiero conseguir quien me la cuide, que nunca, nunca, nunca mandaría a mi perra en bodega, jamás. ¡Gracias!